hola 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 jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop game soy el doctor farlow y aquí estremos un vídeo de afk arena en este caso vamos a hacer un vídeo que me hubiera gustado a mí que este tipo de vídeos en los hijos haberlos visto cuando empiezas un juego vale vamos a hablar de todos los ítems del juego vale o sea todos los ítems del juego todos los ítems que son y dónde se pueden conseguir vamos a tratar de hacer un vídeo lo más rápido refundido posible pero sobre todo para los que empiezan y para los que llevan un poquito de tiempo poquito de tiempo jugando pues está bien saberlo vale mirar vamos a empezar tenemos aquí el bolso ok podemos ordenar por misceláneo equipo piedras de alma y todo vale vamos a lo más fácil que es piedras de alma muy simple estas piedras de alma ya sabéis que nos dan héroes raros y éstas héroes élite directamente nos pueden salir fakes que son fakes que son los héroes que son raros pero que te los dan en élite que los puedes utilizar pues depende en qué nivel estés del juego los puedes utilizar o simplemente puedes dar de food vale y estas piedras son muy queridas y muy necesarias para la comida la comida para ascender a otros héroes vamos a ver el tema del equipamiento era aquí en el equipamiento estará todo el equipamiento que va bueno que no tengamos equipados en nuestros héroes ya sabéis que el equipamiento pues donde se puede conseguir en la campaña luchando contra voces del gremio bla 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 vale y también en la tienda cuando compras equipamiento y no lo usas pues aquí se queda y es muy importante este equipamiento porque es el que necesitas para subir de nivel al otro equipamiento vale y luego vamos al misceláneo dónde está la chicha dónde está realmente lo importante porque me lo preguntáis mucho en vídeos vale y entonces de esta manera yo os daré el link de este vídeo y aquí lo tendréis todo por ejemplo la esencia retorcida hay veces que nos dan esencia retorcida sin saber lo que es no a ver la esencia retorcida nos la pueden dar en la campaña aquí vale bueno en este caso no me han dado pero bueno nos pueden andar por aquí nos van dando esencia retorcida pero sobre todo se consigue aquí en él en los bosses del reino torcido aquí en las recompensas es donde según hayamos quedado pues nos van dando cada dos días pues esencial de torcida y sirve y sirve para aquí en la biblioteca el árbol anciano vale el árbol anciano aquí nos vamos a gastar esencia retorcida para subir las habilidades estas de duras que hay cinco vale vale cinco y entonces aquí como veis necesitamos aquí ahora mismo para subir está a nivel 16 necesito 330 tengo 77 y para esto sirve hay un vídeo del árbol anciano que os lo dejaré en la descripción vale seguimos los cofres todos los cofres estos de aquí hay tres tipos de cofres por tiempo vale que son los que nos dan oro ya sea de 24 horas de 6 horas de bueno esto no es de oro de vamos a ver aquí va de 2 de 24 de 8 de 6 vale de todo hay oro hay los que nos dan experiencia de héroe que se ve aquí y hay los que nos dan esencia del héroe vale entonces es lo mismo que se puede conseguir aquí a perdonar aquí no aquí vale aquí nos están diciendo que yo por el nivel que estoy de la campaña pues me van a dar 870 de oro al minuto 8.550 al minuto vale de experiencia de héroe bueno ya que experiencia normal vale y también nos pueden ir dando habitualmente esencia de héroe que es esto de aquí vale que es lo más necesario sobre todo al principio vale del juego es lo más necesario y ya luego cuando llegas al late game in game pues pasa a ser menos es imprescindible pero ya puedes como que farmear más ya no te es tan necesario vale entonces todo esto es muy importante vale y entonces tenemos bonificación de tiempo de esto de esto y de esto vale que ahora veremos entonces por ejemplo aquí en el bolso tengo aquí en misceláneo vale pues por ejemplo estoy en el capítulo en el que esté ok me dan 24 horas de farmeo de ese capítulo como habéis visto me daban 800 y pico de oro al minuto pues si yo le metiera uno de 24 horas y sumara por minutos y tal total que me dan me están dando realmente por modo de eficaz 500.000 de oro a las 24 horas mientras avanzas de la en la campaña pues más te dará esto en la campaña en el capítulo 5 podría estar aquí quitarme 5000 y en el capítulo 24 pues 500.000 vale lo mismo con esto vale y entonces el tema este de lo que es la esencia de héroe lo mismo o sea como si como lo que podrías adquirir tú en dos horas como veis ahora lo tengo a full vale lo tengo a full no puede recoger más de 100 voy a utilizar 15 me van a dar 1245 pues 1245 que me dan vale cuando estás a full te aparece que no puedes recolectar y aquí en el en el correo se te queda recolectaros porque vence bueno en este caso en 14 días en 15 vale 20 vamos a seguir luego tenemos pues los cofrecitos estos bolsa tesoro de gigantes bolsa tesoro de pesados y bolsa de tesoros estas bolsas de tesoro se consiguen aquí en el gremio con nuestros amigos y aquí rich y soren ok aquí nos pueden dar tanto este como este nos pueden dar las bolsas vamos a hacer batalla rápida vale como veis aquí me han dado una bolsa de la de la de la más básica vale vamos a hacer otra batallita rápida aquí ya me han dado una de la mediana y una de la básica vale vamos a ver si suerte y nos dan alguna igualmente me han dado dos verdes vale me había bajado antes bueno pues te lo dan aquí te dan aquí los cofres y entonces cada cofre puesto aquí tienes 10 diamantes en este tienes 30 y en los si no me equivoco en estos de aquí en los más fuertes a ver cuánto eran a no esto no para esperar que esto es otra cosa en estos de aquí te dan de 100 diamantes vale y se consiguen allí luego tenemos lo de las lágrimas de duda de dura las lágrimas de duras lo que necesitamos aquí en el laberinto arcano vale las lágrimas de dura por si queremos resucitar a todos vale tenemos 85 si confirmamos pues se nos resucitan todos con el máximo de energía posible y el máximo de vida posible como podemos conseguir estas lágrimas de duras en las misiones en las misiones semanales aquí como veis a la que llegamos a 20 nos van a dar una semanalmente y nos dan una lágrima de duras yo diría que las misiones diarias no nos dan de lágrimas de duras no nos dan entonces nos dan estas lágrimas de duras una vez a la semana la tenemos si no necesitamos usarla mejor que mejor vale incluso también creo que misiones de estas de de campaña pues también nos puede ser que nos den puede ser no me acuerdo vale chicos vale luego tenemos aquí misceláneo vale tenemos esto que son las tarjetas tarjeta única para observar estrellas que esto sirve pues cuando lo desbloquees vale aquí en la taberna tenemos la sala para observar estrellas y esto sirve para esto que también os dejaré abajo un vídeo vale de cómo hacemos cómo se hacen las invocaciones aquí y tal vale explicando un poquito mejor vale luego tenemos qué más tenemos en misceláneo vale luego tenemos los pergaminos de facción que ya sabéis cuáles son que son los que para una facción determinada los pergaminos de héroe común para una facción para cualquier tipo de héroe que nos puede salir luego tenemos estas piezas de aquí que son las mejoras fichas de mejora poco comunes y fichas de mejora comunes vale entonces estas fichas de mejora nos sirven aquí pues para mejorar el equipo para si mejoramos el equipo las veis aquí está nos está dando 10 puntos de mejora y está aquí nos está dando mil puntos de mejora vale que también se pueden conseguir pues en eventos te las van dando también por premios y también la tienda pues las podemos conseguir aquí como veis comprando vale no sé si en algún sitio más creo que se podía conseguir vale pues ahí en la tienda por oro vale luego que tenemos por aquí estos vale estos son las como veis tenemos tres colores distintos inteligencia agilidad y fuerza vale que son lo que lleva el equipo mítico a tier 1 vale yo actualmente no tengo de tier 2 que es lo mismo pero de tier 2 entonces como vemos aquí por ejemplo vamos a meter otra vez al amigo brutus este de aquí podría llevarlo yo a fortalecer y entonces si le meto una piedra de estas de aquí de fuerza este equipo es de fuerza pues me subirá a tier 2 que como veis aumenta muchísimo su fuerza y la potencia del del equipo de acuerdo y estas son las piezas que nos quedan aquí en el inventario guardadito aquí como es con estos colorcitos vale pergamino para restablecer el pergamino para restablecer también trata sobre dos sobre los equipos vale como veis me aparece aquí un restablecer que entonces me aleatoriamente gastándome uno me daría me quitaría la facción esta salvaje o creo incluso que si la reemplaza no me la quita y me puede dar alguna de estas de aquí lo veis al azar me puede dar una de estas al azar puede ser que no me salga la que yo quiero sinceramente vale aquí por ejemplo como veis los que no tienen facción no se pueden restablecer entonces nada pues para eso sirven los pergaminos de restablecer que nos dan una semanalmente también aquí cuando completamos esto como veis nos dan un pergamino de restablecer también que podemos conseguir en eventos también vale chicos a mirar nos daban aquí unas lágrimas de estas y aquí nos dan otras lágrimas vale podemos conseguir dos semanales tres aquí también nos dan otras lágrimas uy aquí vale tres tres semanales podemos conseguir en las misiones semanales vale las lágrimas estas que nos reactivan el a los héroes en el laberinto vale que más seguimos luego tenemos aquí bueno esto que me han dado aquí que son las virtudes de vida de dura no sé cuándo me lo dieron sinceramente no me acuerdo que es lo que hemos hablado antes de aquí desde árbol anciano pues podría yo restablecer entonces al restablecer o me gasto un pergamino o te gastas diamantes vale está bien está ahí de momento no quiero restablecer vamos luego estos son los boletos de arena que los boletos de arena ya sabéis que tenemos unos intentos diarios en lo que es el pvp vale en pvp estoy aquí cada vez que vayamos a entrar en la arena y yo creo que ya han hecho los desafíos no mira tenemos desafíos gratis vale pues cuando nos gastamos nos hayamos gastado los desafíos gratis pues nos va a pedir boletos de estos y periódicamente nos dan boletos de estos en las misiones vale en las misiones estas semanales o diarias nos dan creo que las diarias nos dan un par de boletos que te puede que puedes tener guardaditos y usar lo bueno de estos boletos que hace pocos parches mirar lo que pasó aquí lo puedo vender por oro vale o sea lo podemos deporado vale luego tenemos esto aquí que son fragmentos de artefactos vale que nos van dando en la campaña también pues se pueden conseguir en algún tipo en en la campaña también como recompensas de campaña en el modo afk vale y también en en picos del tiempo según que aventura nos van dando fragmentos de estos que lo que hace es subir el nivel de nuestros artefactos de héroes vamos a ver este de este aquí a este aquí no tiene vamos a ver está aquí por ejemplo está aquí está a nivel 3 vale y ahora necesito para mejorar necesito pues bueno lo sé a mirar necesito todavía esto de aquí vale o sea 200 y pico más de estos fragmentos que me van dando y poco a poco vamos conseguir consiguiendo mejorar esos artefactos todavía más vale luego tenemos aquí los cofres de pit los cofres de pit estos de aquí te pueden llegar a dar pues miles de diamantes vale que pueden llegar a dar muchos diamantes en este caso estos cofres se consiguen en pvp en las batallas de arena y habitualmente te los pueden dar pero habitualmente te bueno puede ser que te den uno al día como puedes que no te salga uno después de 100 batallas vale entonces bueno está muy bien que nos salgan luego hay actualmente tenemos el sello el evento de los sellos perdidos vale y hay en los los eventos suelen tener este tipo de casa de consumibles que puedes comprar vale en la tienda entonces son como unos en este caso unos cofres y en otros eventos es otro tipo de moneda de evento vale y que te queda aquí guardado y que lo puedes usar para lo que quieras a la hora de intercambiar los eventos vale por eso es lo opuesto y he querido hacer este vídeo en esta ocasión que a lo mejor supone estás comprado algún cofre de algo y no sabes lo que es pues es eso luego tenemos aquí el tema de los emblemas vale tenemos los emblemas básicos que es el primordial que es este de aquí el emblema amplificador y los emblemas ya estos rojos que ahora profundizaremos más estos de aquí te los pueden dar está mal traducido pone que se elimina después del capítulo 17 pero bueno se supone que los puedes conseguir a partir del capítulo 18 esto es a partir del capítulo 19 y esto es de aquí a partir del capítulo 20 de los estos emblemas que los van dando aquí también en campaña a veces pum nos dan emblemas también en las tiendas depende qué nivel tengas tú de las tiendas vale yo por ejemplo aquí siempre compro los emblemas y aquí me los van dando bueno faltando la opción de comprar comprar por oro también en eventos se pueden conseguir vale y son clave los más difíciles de conseguir evidentemente ya sabéis que son los los rojos vale en la campaña nos van dando de diferentes facciones de forma aleatoria y bueno también nos van dando cofres en algún sitio en aventuras y tal y que ahora se pueden comprar en la tienda que ahora lo veremos donde tú puedes seleccionar la facción que quieres por ejemplo una de las cosas que salió hace poquito que la tienda el laberinto podemos conseguir 25 fragmentos de estos por 37 mil fichas de del laberinto vale indispensable chicos indispensable vamos que a ver vamos que nos vamos vale y luego tenemos evidentemente por ahí nos van dando cofres que yo como ves todavía no abierto vale no abro porque como estos cofres de héroes los puedes guardar vale y utilizar cuando tú quieres pues entonces ahí me lo guardo todavía no sé qué héroe coger entonces pues no lo sé abierto vale son cofres que te dan tanto en viaje de aventuras en eventos o lo que sea luego tenemos esto de aquí que es lo mismo que hemos visto de aquí arriba que es por horas pero bueno en este caso está aquí abajo pues no sé por qué y nada chicos no hay más ítems en el juego sinceramente luego está lo que podemos tener las tiendas pero para que lo entendáis son los únicos ítems que se pueden conseguir a día de hoy bueno luego tenemos pues lo que son por ejemplo las fichas estas que te aseguran un héroe azul vale luego tenemos por ejemplo la taberna noble aquí y bueno cuando llegamos a 100 summons nos dan una ficha de elección de héroe de facción y pocos más ítems así extraños vais a poder conseguir ver sinceramente no hay ninguno más que yo sepa si me dejo alguno ya sabéis chicos en comentarios un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos y hasta luego